¿Qué? ¡Español, mi gente! ¡Español! Muchas gracias. No, es que... iba a ir fuera, pero no hay... De esto no lo tengo que hacer. Dame tu WhatsApp. Ahora voy, apunto. ¿Alguien no volaste? Mañana juega, sí. No flipas. Es mía, esa. ¿Cómo te llamas? ¡Ah, no! Te voy a hacer pintar el pelo. Ahora mismo. Estoy haciendo una hora de arte. ¡Mamia, eso no es normal! Hola, soy de España. Va, cumplirme el objetivo, va. Por favor. Ahí está, muy... gracias. Qué buen río. Yo no hablo como una argentina, pero ¿qué dices? Yo no hablo como una argentina, boluda. Tú no quieres comprar un miso y que cojo, no he hecho tan poco. No, no nos gustan los latinos. No tengo WhatsApp. No tengo WhatsApp. Sí, creo que sí. Pasa el mensaje. No, no. No. Se va a poner contento el Pabla. Este viernes FM. ¿Hombre, está bien al qué? Raba, dóname más, tío. No seas así. Contesta. ¿Qué quieres que te conteste? Hola. Hola. Vives en la costa, vivo en la costa. Son bonitos tus ojos, igual que los tuyos. ¿Me conoces? Sí. Y así me lo ha contado todo. Bueno, todo no. Pero... ... 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 Gracias. Gracias.